Hola amigos de Sigue Girando, estamos una vez más desde el Autódromo de Buenos Aires con un gran auto que ha conseguido la producción para probar, en este caso es un Chevrolet Corvette Z06 un auto de más de 500 caballos y lo vamos a hacer una prueba también desde la pista para poder compararlo con los modelos que probamos anteriormente así que ya vamos a la pista y vamos a probarlo Algo llamativo que tiene este Corvette y que es muy interesante es un sistema Head-Up como se llama, que ilumina en el parabrisas una señal reflectiva da la información de RPM, velocidad y nivel de combustible que la verdad que es algo muy práctico porque no te saca la atención de la calle vas mirando hacia adelante y tenés la información ahí Lo que tiene también este Corvette es un chasis muy liviano que aún hace que sus prestaciones de aceleración, frenado y velocidad de curva sean muy interesantes es que el chasis es completamente de aluminio con algunos insertos en fibra de carbono y eso se logra reducir muchísimo el peso así que hace que el auto sea no solo potente sino muy liviano y logre prestaciones muy muy buenas El motor de este Corvette es realmente envidiable porque es un motor V8 de 7 litros con 505 HP y logra una aceleración por lo menos de manual ya la vamos a hacer a lo... sigue girando desde arriba logra de manual una aceleración de 3,7 segundos y una velocidad máxima de 318 kilómetros Bueno, arrancamos con el test de 0 a 100 en este momento desde arriba me dio 4.2 segundos el test de 0 a 100 que hicimos uno solo y sin control de tracción puede ser que hayamos patinado un poquito de más pero fue realmente impresionante en el camino. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra vuelta, tiempo de vuelta, en el circuito 8, Buenos Aires. Vamos a darle comienzo ya. Vamos a darle comienzo. Vamos a darle comienzo. Vamos a darle comienzo. Minuto 23, minuto 30. Con ese tiempo pasa a ser el auto más rápido de todos los que hemos probado. No recuerdo bien el tiempo de la Ferrari y del Porsche, pero creo que estaba alrededor de minuto 32 o minuto 33. Así que fue alrededor de 3 segundos más veloz de este auto que los anteriores que hemos probado. Transpiró durante. La velocidad máxima que desarrollamos con el Corvette fue en las dos rectas muy parecidas, tanto saliendo del cubón de Ferrari rápido como llegando a la curva número 1. Llegamos a 250 kilómetros de luna y un poquito menos de 2.45 en la recta principal. Estas fueron las dos velocidades. No recuerdo. No recuerdo. Gracias por ver el video.